Queríamos informarle acerca del trabajo que estamos realizando con la nueva gestión y el acompañamiento del intendente local, el señor Walter Festa, el cual también nos está dando la posibilidad de trabajar en la comunidad a través de la delegación, donde ya hemos realizado pintadas de escuelas, bacheos, algunos en las zonas de Trujuy, en la Ruta 23 las mejoras, alumbrados y recolección de basura, que si bien ante las carencias que tenemos, hemos podido mejorar en algunos sectores. Llevamos 115 días de gestión y podemos ver algunos cambios ya realizados, sobre todo en las escuelas. Y bueno, estamos justamente con el tema de alumbrado y limpieza, que es lo que la gente nos está reclamando, y la mejora de las calles. Pero como se aproxima el aniversario de Trujuy, vamos a tener algunas lindas sorpresas para esa época en cuanto a las mejoras. Tenemos los días 22, 23 y 24 de abril, donde estaríamos llevando a cabo la fiesta de aniversario en la calle Néstor Kirchner, y vendría también la feria de las colectividades, abarcaría esos tres días. Así que aprovecho para invitar a la población a que pueda participar de ese evento, el cual ya estaríamos informando próximamente. Queremos que tanto las escuelas, el equipo de bomberos de la zona, la policía, centro de jubilados, comerciantes, creemos que todos hacemos a Trujuy. Y es muy importante para Trujuy que estemos todos involucrados, los barrios de alrededor, que no solamente es algo en el centro comercial, sino que está afectado a los distintos barrios que tenemos. Las obras que estuvimos haciendo en conjunto con cooperativas, centros de salud, son el arroyo a coite, que se hizo limpieza, corte, sanjeo, y también fumigación. En la calle San Carlos, en el barrio San Carlos, estuvimos haciendo hace 10 días, ampliaciones de las mejoras de las calles, limpieza en los polideportivos, un trabajo bastante importante. Y después también tuvimos en la calle San Emilio, que sería Villa Nueva, donde también estuvimos pasando máquinas, haciendo cortes y mejoras de la calle San Emilio. Sí, muy buenos. Bueno, como sabemos, el municipio se está descentralizando, por eso está la delegación aquí en Trujuy, en la calle Echeverría, al 10.546. Y estamos haciendo la atención a los adultos mayores los días martes, de 9 a 13 horas, donde asesoramos a la gente acerca de las pensiones, acerca de la jubilación a adultos mayores. Y les quiero decir que hasta septiembre tienen tiempo, porque ya después no vamos a tener, digamos, el plan que estamos teniendo ahora. Así que para mayor información se pueden acercar entonces los martes de 9 a 13. El tema de discapacidad, todo lo que tiene que ver con discapacidad, pensiones también, los días miércoles de 9 a 12, y las políticas de género o violencias de género, podemos estar atendiendo los días jueves de 9 a 13 horas. Todo lo hacemos desde la delegación.